Vamos a hablar de Maxi Volley porque se jugó un torneo que habitualmente se juega en esta época del año, se espera por el fin de semana largo de mayo, Día del Trabajador, que se festeja obviamente en todo el mundo, y se aprovecha aquí en Santa Fe para hacer una gran jornada del Maxi Volley. Estoy con Sergio Fernández y con Javier Fogar, son del comité organizador de este sudamericano de Maxi Volley. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ¿contentos? ¿Ya descansados? ¿Con menos nervios a lo mejor? Felices, pero descansados todavía no. Hay que hacer el cierre, hay que hacer muchas cosas, balance, ponernos al día con las actividades que fueron pasando por el club como para ir dialogando. ¿Cuánta gente participó este año? 63 equipos en total. Hemos traído de Paraguay, Uruguay, de Brasil, dos equipos, más todo lo otro de diferentes partes de nuestro país. Aproximadamente 800 personas en total. Y todo por la pasión de jugar al voley. Por amor al voley. Por amor al voley. Eso sí, amor al voley. Sí. Qué bárbaro, ¿no? En una época complicada, que haya gente que dedique todo un fin de semana y además mucho dinero como para venirse aquí hasta Santa Fe, participar, estar un fin de semana. La verdad que es encomiable que hayan logrado cosas. Sí, sí. Es una pasión. Es fuerte, la verdad que nosotros lo vivimos a pleno. Después cuando nos caen las fichas es cuando nos agarra el estrés, digamos, post-torneo. Post-torneo, sí. Que venimos hablando y que ahí como que te desenchufás. Pero es todo a full, las 24 horas, porque que no, que tienen problemas, que sí que no, que no encontraron el hotel. Más los extranjeros y hay que estar encima, como estuvimos nosotros moviéndonos. Sí, sí. Todo el fin de semana. Igual, la verdad que el comportamiento que tuvimos de los apoyos, tanto de la Secretaría de Deportes acá de la Municipalidad, como Sancor, la mutual de Sancor Salud. Sancor, diferentes laboratorios que oficiaron también con plata para poder brindarle mayor comodidad. Y, bueno, hemos hecho una fiesta muy linda en las dos noches en banco para agasajar a los equipos que han venido de tan lejos. Que es parte de la fiesta también, aparte del deporte, juntar y recrear luego del tercer tiempo, que es lo que mejor tenemos en Maxi Volley. Eso es lo que más perdura. Sí, sí, seguramente. Sí, sí. Lo que la gente más busca. Y, bueno, pero si se aburre la gente no vuelve. Exactamente. Al nuestro quiere los mismos y vienen siempre y con una expectativa bárbara. Muy bueno. Mar Chiquita, Ausonia. ¿De dónde es Ausonia? Ausonia es de San Juan. De San Juan. Mami Resistencia. De Chaco. Asunción Master. De Paraguay. De Paraguay. Las Leo. De Chaco. Bien diseminados los campeones. Sí, sí. Repitió Chaco, pero el resto... Sí, el resto de diferentes lugares. Sí, sí. Nosotros hemos participado, no pudimos obtener ningún título, así que... Pero nos quedamos con las ganas. Sí, sí, tuvimos una copa... Pues sí. Tercer puesto en plata, pero bueno. Lo que pasa es que es difícil jugar y estar pensando en el juego cuando tenés semejante cantidad o magnitud de gente alrededor tuyo. Sí, tenés la cabeza. Están dependiendo de nosotros, ¿no? De lo que es la organización para cualquier consulta o lo que sea, Bacuarduda. Pero felices. Felices. Ahora cuando hagamos bien el balance de lo que fue todo el torneo, yo creo que fue un éxito. Mejor que otros años, mucho mejor. Y bueno, y los auspicios también. Ya te digo, oficios de lotería, que colaboraron con nosotros para que podamos hacer una destreza mejor dentro de lo que es la actividad del club. ¿En cuántas categorías se dividió? En 3 de mujeres, más 28, más 35, más 40. Y 2 de varones. Más 40 y más 45. ¿Y se piensa ya en agregar otra más? Y estamos cerca. Estamos cerca de ya un 50. Nosotros ya tenemos equipo para 50. Así que ya hay que hacer. Tenemos histórico del volei acá en Santa Fe. Sí, sí, sí. Para que se sigan sumando, que se renueven y que los demás de 45 nos queden lejos. La idea es esa, de sumar todos, todos los que más podemos acá, lo que es la ciudad de Santa Fe. Que hay muchos, muchas mujeres de equipo. Estamos tratando de ver, a través de la Asociación Santa Fecina de Volley, de ver cómo lo podemos encaminar para que también estén en el torneo y puedan sumarse a lo que es esta fiesta. Que vivan lo que es, no tanto la fiesta en sí de lo que es el tercer tiempo, sino que lo vean lo que es la competitividad, porque vos te estás midiendo con otros equipos extranjeros y aquí nacionales que son de muy buen nivel. Eso es lo que queremos llegar a lograr, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Lo estamos luchando. A través de FEBA, también la Federación Argentina de Volley. También ellos pidieron la colaboración de nosotros, lo hicimos. Y bueno, tuvimos nuestras creces porque nos llamaron, mandaron mensajes que es muy buenos, que lo atendimos bien al representante que vive. Así que estamos con esa expectativa. Es un evento turístico muy importante este también. Porque es una manera de darle trabajo a la hotelería de Santa Fe en un fin de semana que tal vez sea complicado si no tenés este evento para la Santa Fe. Sin duda, sí. Aparte de hotelería, gastronomía, porque realmente todos han salido a comer fuera, a degustar las exquisiteces de nuestra ciudad. Así que realmente se movió muchísimo. Sobre todo los extranjeros quedaron impactados por el movimiento gastronómico que tiene la ciudad de Santa Fe. ¿Cuánto tiempo se ponen a trabajar para el próximo? Yo creo que ya en julio, a partir de las vacaciones, ya estamos trabajando. O sea, es como que tenemos puesto en piloto automático, ¿no? Pero necesitamos pulir algunos detallecitos. Pero ya es como que está, está todo encaminado. Vamos, lo único es la fecha. Tenemos que ver si nuestro presidente nos mete un puente ahí, podemos hacer el sábado, domingo, lunes y el martes. El año que viene. Estaría muy bueno. Porque ahí sí, sería algo excelente. Gente, muchísimas gracias por haber venido. Y ojalá que sigan con este... Gracias por apoyar el deporte, Mateo. Y por darnos la oportunidad de expresar lo que hacemos por adhonores y por amor al deporte. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes.